Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es consigue gratis el juego Dino Run de X por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os guste y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 14.469 euros se trata del juego Dino Run de X, juego publicado en el año 2015 se trata de un juego de acción, carreras y dinosaurios pixelados Dino Run de X es una evolución continua del clásico juego de carreras multijugador prehistórico controla a tu icónica rapaz a través de una interminable variedad de paisajes generados por procedimientos y supera al siempre cada vez más cerca Wall of Doom terminarás como uno de los 11 millones de víctimas del día del juicio final o escaparás de la extinción, tú solo lo decidirás porque en este juego que te aportará una experiencia única cada vez que juegas en la que encontrarás que nunca hay dos niveles iguales además encontrarás tres modos principales de juego para un jugador Challenge, Planet D y Speedruns un sistema multijugador en tiempo real con chat, emparejamiento y más niveles únicos para competir así que sube de rango y muestra tu dominio elige entre un asombroso número de combinaciones de sombreros y colores para perfeccionar tu look desbloquea aún más sombreros completando hitos del juego además del modo Free Room donde tendrás que apagar la perdición podrás chatear con otros jugadores y jugadoras durante el juego real engendrar rocas y NPC dinos además de juegos de rol con lo cual pues tú tienes la última palabra y puedes hacer lo que quieras y si te preguntas en qué se diferencia Dino Run de X de las versiones anteriores del juego porque recuerdo que este juego es un juego de hace ya mucho tiempo la versión original y que gustó mucho a la gente pues digamos que la diferencia y solo ha jugado a la versión web de hace años y encontrarás que Dino Run de X es una versión digamos con una mejora dramática y con más niveles sombreros y opciones de juego si jugaste a Dino Run SE las principales diferencias son los fondos completamente rehechos y una capa adicional de pulido además de un verdadero modo de pantalla completa soporte de controlador seguridad multijugador mejorada modo Free Room y muchos y muchos más sombreros y colores para elegir así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 5,99 euros y que por tiempo limitado ya que no han especificado hasta cuando estará disponible gratis lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa pues date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que estará disponible gratis por tiempo limitado así que espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir esta noticia para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de ella así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en las diversas redes hasta pronto y gracias por seguirme adiós